¿Qué son los seres vivos? Sabemos que los seres vivos están formados por células y que estos pueden ser unicelulares o pluricelulares. También sabemos que existen dos tipos de células, prokaryotas y eukaryotas. Las primeras se caracterizan por carecer de núcleo y organelos membranosos, mientras que las eukaryotas los presentan. Se podría decir que las células prokaryotas son más simples que las eukaryotas y por lo tanto debieron aparecer primero. Efectivamente, el registro fósil indica que los primeros seres vivos fueron unicelulares prokaryotes, pero ¿cómo se originó la vida? Existen muchas explicaciones, pero la ciencia solo acepta aquellas que se pueden comprobar experimentalmente o por observación, tanto directa como indirecta. Las teorías que mejor explican el origen de la vida en la Tierra nos hablan de una evolución química seguida de una biológica. La primera teoría que planteó esta idea fue la de los científicos Opparen y Haldane en los años 20. Y a partir de ahí, las teorías subsecuentes han tratado de pulir la idea y aclarar los detalles de cómo se originó la vida. De hecho, el universo entero ha evolucionado y existe una teoría de cómo surgió, la teoría de la gran explosión o Big Bang, según la cual hace 15.000 millones de años toda la materia y la energía del universo se encontraba concentrada en un punto de donde empezó a expandirse y a enfriarse. El hidrógeno y una cantidad más pequeña de helio surgieron de ahí, mientras que otros elementos más complejos como el carbono, el oxígeno, el calcio y el hierro se originaron en los ardientes centros de las estrellas. Los elementos más pesados, como el uranio, se sintetizaron gracias a las ondas de choque generadas en las explosiones de las supernovas. Las violentas explosiones esparcieron los elementos por el espacio interestelar en donde la atracción gravitacional los moldeó de nuevas estrellas y planetas. Como en nuestro sistema solar existen gran variedad de elementos, podemos decir que este se originó con el material de la explosión de una supernova. Es decir, nuestro Sol es una estrella de segunda o tercera generación. Nuestro planeta se formó hace unos 4.500 millones de años. El calor y la gravedad fueron las fuerzas iniciales que condicionaron su evolución. Fue de hidrógeno y helio, pero se perdió por el viento solar. La segunda atmósfera se formó a partir de los gases que emergían del interior del planeta, tanto por los volcanes como por las fisuras en la superficie terrestre, ya que en aquel tiempo la actividad volcánica era muy intensa. La composición de esta atmósfera primitiva estaba formada por dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, metano, amoníaco, dióxido de azufre, ácido cianídrico y vapor de agua. A partir de estos compuestos y con la energía generada por la actividad volcánica, las descargas eléctricas y la radiactividad solar, se formaron las primeras moléculas orgánicas de manera abiótica. Esta parte de la teoría fue apoyada por los experimentos de Miller y Urey en 1953, los cuales consistieron básicamente en recrear las condiciones de la Tierra Primitiva para conocer algunas de las reacciones químicas que pudieron ocurrir. Para esto, diseñaron un dispositivo en donde existen dos matraces conectados en circuito. En el matraz inferior, simularon un océano de agua, la que calentaron para hacer circular el vapor por el aparato. En el matraz superior, prepararon la atmósfera con metano, amoníaco, hidrógeno y el vapor circundante, la cual sometieron a descargas eléctricas continuas y en pocos días se encontraron con la presencia de aminoácidos como la glicina, alanina, ácido aspártico y ácido glutámico, así como con otros compuestos orgánicos. Pero la presencia de aminoácidos provocó gran entusiasmo, ya que indicaba que las proteínas pudieron formarse con relativa facilidad. A partir de los resultados de estos experimentos, otros investigadores siguieron trabajando en modelos similares, en donde someten más moléculas y diversas fuentes de energía, encontrando mayor diversidad y complejidad de biomoléculas. Una vez que se formaron los compuestos orgánicos, Oparin propone la presencia de sistemas precelulares, de los cuales surgieron los protobiontes, o sistemas precelulares y estos a su vez dieron origen a los eubiontes, o primeros seres vivos. En este punto se han estudiado diversos modelos de sistemas precelulares. Entre los más conocidos se encuentran los coacervados, las microesférulas de FOX y los liposomas. Los coacervados fueron los primeros modelos propuestos y se pueden formar al combinar moléculas orgánicas de alto peso molecular, como las proteínas y los carbohidratos en ciertas condiciones de temperatura y pH, lo que origina la formación de pequeñas gotitas en el medio acuoso. Estas gotitas se pueden ver al microscopio perfectamente delimitadas del medio. Además, pueden incrementar su tamaño al absorber más moléculas del medio y al llegar a un estado en el que se pierde el equilibrio, se rompen formando gotitas más pequeñas, las cuales vuelven a aumentar de tamaño. Sin embargo, a diferencia de los seres vivos, estas nuevas gotitas no guardan proporción en la composición molecular con la original ni entre ellas mismas, ya que la distribución del material se hace al azar. Las microesférulas de FOX son pequeñas gotitas de proteinoides que se forman al poner a calentar mezclas de aminoácidos. La diferencia principal con los coacervados es precisamente esta, ya que aunque los proteinoides son parecidos a las proteínas, los aminoácidos no siguen una secuencia preestablecida, sino que se unen al azar. Mientras que las proteínas, de origen biológico, siguen la secuencia indicada en la información genética. Este modelo es interesante porque ofrece una visión de cómo pudieron formarse las proteínas de manera abiótica. Los liposomas, como su nombre lo indica, están formados por lípidos, los cuales presentan características fisicoquímicas que favorecen la formación de pequeñas vesículas de forma espontánea. De hecho, si se concentraban las biomoléculas en mares o charcos, se podría formar una película superficial de lípidos, que al ser perturbada por la lluvia o por el viento, formaban las bolsitas de doble membrana de lípidos, dejando atrapadas en su interior algunas de las biomoléculas que estaban en disoluciones en los mares o charcos, así como otras que caían con la lluvia. Estas estructuras son termodinámicamente muy estables y presentan selectividad con el medio, ya que forman una barrera semipermeable. Debido a que la matriz de las membranas celulares presenta una bicapa de lípidos, se considera que los liposomas son un buen modelo precelular. Existe un gran salto entre cualquier sistema precelular y los primeros seres vivos, el cual todavía no ha sido aclarado. Sin embargo, se sabe que todo ser vivo posee un mecanismo para transmitir sus características a la descendencia y que actualmente éste descansa en los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Además, se sabe que estas características que se transmiten tienen que ver con su estructura y función, las cuales dependen básicamente de las proteínas que los conforman. Lo que se debe explicar aquí es cómo se coordinaron estos dos tipos de biomoléculas, junto con los liposomas, para dar origen a la primera célula. Actualmente existe una teoría la cual plantea que el ARN tuvo el papel estelar en el origen de la vida, ya que estas biomoléculas presentan las características idóneas para coordinar la actividad genética con la actividad metabólica que presentan todos los seres vivos. En el caso de la actividad genética, el ARN está formado por nucleótidos, los cuales actualmente intervienen directamente en la síntesis de proteínas, transcribiendo el mensaje genético, transportando los aminoácidos y participando en la actividad catalítica del proceso. Se ha demostrado que los ribonucleótidos se pueden sintetizar abióticamente de manera más fácil que los desoxirribonucleótidos y además son más estables. Se ha propuesto que fue el ARN o una molécula muy parecida a este el que se encargaba tanto de guardar como de expresar la información genética y que posteriormente se dejó la primera función al ADN y solo se conservó la segunda como una forma de especialización. Por otro lado, al ARN se le han encontrado funciones catalíticas, por lo que se piensa que el ARN también podía regular la incipiente actividad metabólica, posiblemente antes que las proteínas o junto con estas. De cualquier modo, se cree que el primer ser vivo ya tenía bien separadas estas actividades. El registro fósil más antiguo de aproximadamente hace 3.500 millones de años nos revela que la estructura de los primeros seres vivos era similar al de las bacterias y cionobacterias actuales, es decir, de tipo prokaryota. Por lo tanto, se ha deducido en base a las características que se supone presentaba la Tierra y dieron origen a la vida que los primeros seres vivos eran unicelulares prokaryotes, posiblemente heterótrofos, debido a que nadaban en la sopa primitiva, anaerobios, puesto que no había oxígeno libre, y bentónicos, ya que al no existir capa de ozono se cree que se protegían de los rayos ultravioleta en el fondo de los océanos. Posteriormente, se piensa que estos primeros seres vivos dieron origen a los autótrofos, tanto quimiotrofos como fotosintéticos. Estos últimos, parecidos a las cionobacterias, fueron liberando el oxígeno de la molécula de agua, con lo que poco a poco fue cambiando la atmósfera de reductora a oxidante. Esto provocó la muerte de muchos microorganismos, ya que el oxígeno por su reactividad resultaba muy tóxico, pero algunos pudieron adaptarse e incluso aprovecharlo para obtener mayor energía. Estos fueron los aerobios. Y con los cambios que fueron introduciendo en el planeta estos primeros seres vivos sentaron las bases para el origen de organismos con células más complejas, eucariotas y posteriormente los organismos pluricelulares. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!